Hola, jóvenes, buenos días. Espero que todo esté muy bien. Les saluda su profesora Roxana Cruz. El tema de hoy es Nacimiento de una nueva sociedad. Recomendaciones para el trabajo. Mantener una rutina equilibrada en casa. Buscar un lugar cómodo y tranquilo, libre de distracciones, de ruidos, de televisión. Disponer del material necesario para el desarrollo de la actividad. Desarrollar guía de actividades. Guardar el material en el portafolio, ya que será evaluado. Dispones de 60 minutos aproximadamente para contestar la guía. El objetivo, reconocer cómo surge la nueva sociedad en América y Chile. ¿Qué sabemos? Antes de pasar a la nueva temática, recordemos que sabemos. Sabemos que América fue descubierta en el siglo XV, en Cristóván Colón. Quien en busca de una ruta hacia la India, llegó accidentalmente a un nuevo continente. Sabemos que América fue conquistada por los españoles y por algunos europeos. Que las primeras civilizaciones que habitaban acá en América fueron la maya, azteca e inca y grandes pueblos como los mapuches. También hemos trabajado sobre el descubrimiento de Chile y sobre la conquista de Chile. Antes de comenzar, vamos a comprender un concepto. ¿Qué es una sociedad? La sociedad es un grupo de personas que se relacionan entre sí de acuerdo a determinadas reglas o normas, jurídicas, consensuadas. Este conjunto de personas comparten una misma cultura o civilización en un espacio de tiempo determinados. Estamos viendo un grupo de personas que componen la sociedad chilena. Comencemos. El nacimiento de una nueva sociedad. ¿Cómo era la sociedad en la colonial? La sociedad colonial era una sociedad mestiza. Y era una sociedad muy jerarquizada. Era una sociedad mestiza debido al encuentro biológico-cultural de diferentes etnias. Las que al mezclar se dieron origen a nuevos grupos humanos. Producto de la mezcla entre las etnias puras se originaron las etnias mestizas. Etnias puras, etnias nuevas. Entre las etnias puras encontramos los españoles, los indígenas y los negros. Todos de diferentes continentes. Acá está el continente europeo, continente americano y el continente africano. El encuentro entre estas culturas o estas sociedades étnicas dieron origen a las nuevas etnias. Y encontramos a los mestizos, a los zambos y a los mulatos. Esta sociedad colonial se basaba en castas. Los españoles se subdividían en españoles peninsulares y españoles criollos. La mezcla de español e indígena daba como resultado la nueva etnia mestiza. El encuentro entre español y negro daba como resultado la nueva etnia mulatos. El encuentro entre indígenas y negros daba como resultado el zambo. La sociedad colonial fue una sociedad jerarquizada. En esta sociedad cada persona ocupaba un lugar específico de acuerdo al color de su piel. En la cima de la pirámide estaban los españoles peninsulares y criollos que se creían superiores porque ellos eran blancos. Aunque igual existían diferencias dentro de este grupo de blancos. Los españoles se diferenciaban por su prestigio y fortuna en la sociedad. Luego venían los mestizos que eran las nuevas etnias. Productos de los encuentros de las etnias puras o españoles, africanos e indígenas. Luego venían los indígenas y al final de la pirámide estaban los negros y los mulatos. ¿Por qué estaban al final los negros y los mulatos? Porque se le daba el estamento según la etnia de la madre. Entonces, si la madre era negra, sus hijos quedaban en el último estamento. La sociedad colonial fue una sociedad de estamentos, ¿no es cierto? Cada persona ocupaba un lugar específico de acuerdo a los beneficios que poseían. Y era casi imposible el ascenso social de que cada persona ocupaba un lugar según su nacimiento. Arriba en la cima estaban los españoles peninsulares. Luego los criollos que eran los españoles nacidos en América. Luego estaban los mestizos y ahí encontramos a los mulatos y a los zambos. Luego estaban los indígenas y al final estaban los negros o africanos. El español peninsular era originario de España. También estaban los peninsulares, también eran los europeos de otras partes. Fueron, o sea, fueron el estrato superior de la sociedad, detentaban el poder político, pues ocupaban los cargos públicos de la administración. En este grupo estaban los virreyes, gobernadores, presidentes y oradores de audiencia, arzobispos, obispos, curas de parroquias importantes y superiores de comunidades religiosas, funcionarios y comerciantes de la corona. El español criollo era descendiente de españoles nacidos en América. Por largo tiempo no pudieron acceder a cargos públicos de importancia, a pesar de que muchos de ellos poseían importantes fortunas. En este grupo estaban los encomenderos, los hacendados, con acceso a cargos en cabildos, podían ingresar a comunidades religiosas y estar frente a parroquias, pero no a parroquias importantes. Luego venían las nuevas etnias, que eran los mestizos, los mulatos y los sambos. El mestizo era descendiente de español o europeo y un indígena. Fueron el grupo mayoritario. Luego venía el mulato, que era descendiente de un español y africano. Y luego el sambo, que era descendiente de indígena y africano. Este grupo estaban los peones, agrícolas, los artesanos, los carpinteros, los albañiles, etc. Mano de obra, todos. El indígena fueron los más perjudicados, vivieron la catástrofe demográfica, fueron objeto de evangelización y entregados con mano de obra forzada por medio de la encomienda. En Chile hubo grupos indígenas que se resistieron al dominio español. Los indígenas fueron asesinados, algunos murieron por enfermedades, otros en las rebeliones, en los conflictos que se enfrentaban cuando enfrentaban a los españoles. Y otros por las labores de las que eran objeto. En este grupo entonces estaban encomendados a los españoles y trabajaban en minas y en haciendas. Luego al final de la pirámide oestamental y jerarquizada estaban los negros africanos, que fueron los que tenían menos estatus social. En algunas zonas fueron un grupo muy numeroso. Llegaron a América como esclavos y traspasaron esa condición a sus descendientes. Hijo de negro o hijo de africano era automáticamente un esclavo. En este grupo trabajaban en minas y también en plantaciones. Espero que te haya gustado esta clase. Gracias por tu atención. Gracias. 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 Gracias.